Enojada, estoy enojada, me siento enojada. ¿Qué hacer cuando una mujer está enojada? Yo creo que este es un tema súper especial porque nosotras, las mujeres, y digo, ni atrevo a hablar de nosotras las mujeres, ¿qué hacer cuando una mujer está enojada? ¿Qué hacer? ¿Estás enojada? No. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás bien? Sí. Y uno mira como con esa mirada de yo no fui. Es más, cuando está la mamá enojada, cuando está la novia enojada, cuando está la esposa enojada, este tema de verdad que me encanta porque es que nosotras las mujeres nos enojamos y el hombre no tiene ni idea de por qué la mujer está enojada. Y además, nosotras no tenemos esa capacidad de expresión, esa capacidad de decir, es que me enojé por esto, por esto, por esto. Es más, yo creo que a veces ni sabemos por qué estamos enojadas. Ese va a ser entonces el tema de hoy. Y vamos a aprender qué hacer, cómo identificar ese enojo y sobre todo, hola Valeria, ¿cómo estás? Y sobre todo, vamos a identificar, recuerda, las raíces del enojo. Tú te enojas porque tienes una percepción y porque ves las cosas de determinada manera. Y normalmente el enojo es la niña patalituda la que se está enojando. Y yo acepto y reconozco que tengo una niña patalituda. Yo diría que mi niña, mi niña, ¿cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tiene mi niña, Santiago? Por ahí, diez. ¿Usted conoce a mi niña? Sí. Vea, mujeres, por aquí, venga, que aquí está en Instagram. Este hombre conoce a la mamá cuando está enojada. Sí. Mucho. Mucho. ¿Y cómo hace la mamá? Pregunta difícil. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es la mamá cuando está enojada? ¿Qué ves en la mamá y decís, mi mamá está enojada? ¿Cuál es el primer síntoma? Se empezó a rascar. ¿Ah, sí? Se empezó a rascar, sí. ¿Algo así? Sí. Y usted me pregunta, ¿más qué tiene? Sí. Y no, normalmente no habla mucho. Es más calladito. Ah. No pido espacio. Ah. ¿Qué le digo, qué le digo? No, no sé, mami. No, no tienes una frase, pero como que no quieres que le hable, nada, coge su espacio. Cojo mi espacio. Oh, my God. Santiago, me gustaría que en esta semana habláramos, ¿qué te parece que la mamá está educando a estas mujeres y que nos estamos educando para conocernos? La educación es clave, la educación es todo. Me gustaría venir esta semana a hablar de eso con usted. Ay, mujeres, ¿qué les parece invitar a Santiago para ver ese? Ah, chao. Te amo, mi amor. Muy bien. Te amo. Te amo. Gracias. Gracias por ese aporte. Sí puedes venir. Para que, mujeres, qué rico, ¿cómo les parece que nosotros invitemos a Santiago para que nos, nos... Santiago, córrese mía un poquito. Para que nos, para que nos, eh... Diga la perspectiva. Mira, Santiago, mi hijo, me conoce cuando yo me siento enojada. Y mira lo que él dijo, es que cuando usted está enojada, no habla mucho. Síntomas de que María Imelda está enojada, no conversa mucho, porque parece que hablara mucho la mamá. Entonces, que, que es un gran enigma, mujeres, nosotras las mujeres nos enojamos. Por cualquier cosa que no sabemos nosotras mismas ni por qué. Y eso es. Me siento enojada. Es la niña pataletuda que está enojada en nosotros. Y es muy importante que hoy comprendas que esa niña de cinco años, siete años, ya mi hijo me puso diez años, o sea, que yo he crecido. Cuando la niña tiene cinco años es una pataleta. Entonces, nosotras tenemos una niña dentro de nosotras y es en ese, en ese, en ese árbol, por eso es importante que ustedes realicen estos quince pasos. Aquí en mi bio, ahí estoy hablando raro, respire profundo que la puso nerviosa a su hijo. Aquí en Facebook vas a descargar un evento que es gratuito donde vas a aprender y vas a descargar estos quince pasos, mujeres. ¿Por qué es importante conocernos, autoevaluarnos? Estoy enojada. Usted practica esos pasos y usted va a ver la raíz. La que está enojada normalmente, ¿estás enojada? No. Podemos hablar, no quiero. No, 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 déjame en este momento que, mira lo que Santiago me dijo, déjame en este momento que, que no, no quiero hablar mucho. ¿Qué es? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué te pasó? Tú misma a veces ni sabes por qué estás enojada. Y el enojo, nos enojamos por cualquier motivo. Es que no tenemos ni idea. Y es esa niña pataletuda que tiene unos programas, que tiene unos patrones, que tiene unas creencias, porque algo que te enoja a ti, Valeria, en Argentina, no me enoja a mí aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, una mujer aquí en Estados Unidos es una mujer independiente, ella no pide permiso y cuando sale tiene su dinero y paga lo que ella consume. Ella no se enoja porque el marido no le pagó lo que ella quería comer. En cambio, nosotras las latinas nos enojamos porque a nosotras nos tocó pagar. Eso es cultural. Eso fue una costumbre, fue algo que nos inculcaron en la mente. Entonces, fíjate que nos enojamos de acuerdo a esa cultura. Entonces, qué hacer, qué pensar, qué, 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 a veces nos enojamos porque nos dan celos. Mira, imagínate que la, ay Dios mío, este, este, esto se me mueve, esto no es. Por ejemplo, una mujer se puede enojar porque estamos aquí conversando y llega otra mujer y nosotras las mujeres tenemos una hormona, esa hormona en este momento se me olvidó el nombre y no lo voy a ir a buscar, se los quedo debiendo, oxitocina, no la oxitocina, no, una hormona que la mujer huele cuando entra otra mujer, o sea, cuando dos mujeres están juntas o aparece una amiga del novio o del esposo o entra una mujer y esa mujer tiene la misma hormona de nosotros que es compatible para parear con la pareja, esa hormona nosotros la olemos y cuando ella entra, ahí mismo nosotros nos enojamos y nos va dando como, como, como un timbronazo y uno dice, esa pelada me cae mal, ay, a mí me aterra esa muchachita o me aterra esa persona y uno se enoja, ¿y por qué se enoja? dice el esposo, es que no pasó, porque ellos no tienen despierto el olor, ellos solamente miran, el hombre tiene activo en la mirada y nosotros tenemos activo el olor y nosotros no solemos esa hormona en la mujer y nos enojamos y el enojo a veces viene de rabia, ay, perdón, de celos. Entonces, no sabemos ni siquiera por qué me siento enojada, pero desde que esa persona llegó yo, como que me hice un cimbronazo, como que no me gusta, y si ella se arrima y me dice, hola, ¿cómo están? Y no, ay, como me cae mal esta muchacha. Y ahí mismo te enojas. Nosotras las mujeres tenemos esa hormona y esa hormona nos hace enojar y nosotros no sabemos a veces ni por qué estamos enojadas. El enojo es algo que ocurre muy normal en la mujer, no estoy diciendo que el hombre no se enoje, sino que nosotros las mujeres nos enojamos más con facilidad, con los hijos nos enojamos también mucho. Entonces, tenemos que identificar ese enojo y a mí me gustaría que te preguntaras qué es lo que a mí me hace enojar, o cuando tú te enojes, preguntarte, ¿qué fue lo que me enojó? ¿Qué me enojó? Porque es que a veces no lo sabemos y eso es muy importante que nosotras hoy identifiquemos eso. Es la niña patalituda que hay y que vive dentro de ti con unos programas ancestrales, por eso es importante identificar el árbol geneológico para poder entender la cultura, para poder entender el concepto de por qué nosotros nos enojamos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotras, aplicándole un poquito de física cuántica a este programa hoy del enojo, a veces pasa, a veces parece que me gustara enojarme. Mira, voy a explicarte algo muy importante a nivel cuántico de un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Entonces, este experimento habla que nosotros somos dos cosas a la vez, somos partícula y somos onda. Entonces, cuando nosotros, digamos, nos enojamos, esa, la que está observando en ese momento es esa niña patalituda. La niña patalituda, hola Santi, ¿cómo estás? La niña patalituda es la que está observando y de acuerdo a cómo la niña observa, ¿cómo observa la niña? La niña observa con patrones, con creencias, con programas que ella trae en su inconsciente. Ella no, ella observa de acuerdo a su percepción y entonces ella activa esa, digamos, materializa esa partícula y lo que, y altera ese campo electromagnético. Entonces, cuando está enojada, empieza a tener comportamientos donde esa frecuencia empieza a alterarse. ¿Quién empezó a alterar la materia en este momento? Fui yo, como observadora. Y empecé a alterar el campo electromagnético con el enojo. Y entonces, todo lo que empieza a meterse en ese campo va creciendo. Por lo tanto, el enojo genera una frecuencia donde todo va sumando y cada vez hay más enojo porque esa observadora que soy yo le dio poder, fue a esa niña patalituda, para poder crear una frecuencia y alterar la materia. Entonces, tú, mujer, atraes lo que sientes. Si tú te sientes y te sientes, me siento enojada, me siento como con una rabiecita, me siento alterada. Durante todo el tiempo en que te sientes alterada, en que te sientes enojada, toda tu atención, recuerda, tú eres partícula y tú eres partícula y onda a la vez. Tú eres las dos cosas. Pero si tú pones el enfoque en el enojo, ¿qué vas a materializar? Enojo. Y vas a ver que esas actitudes del otro van creciendo y le vas dando poder al otro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás recreando. Eso lo quiero... Yo quiero que hoy entiendas esto. A ti no te enoja lo que el otro hace. A ti te enoja la percepción de tus programas. Y tú lo proyectas en el otro. Pero es más fuerte que yo. Exactamente. Pero recuerda que la que está enojada es esa niña pataletuda. Pero entonces, ¿qué hago, María Inelda? ¿Cómo hago para canalizar eso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es entender que yo como observadora yo lo que observo yo lo que observo lo materializo y que altero las frecuencias en que estoy y voy creciendo más las cosas. Entonces, voy a identificar qué fue lo que me enojó. Eso es en el caso de nosotras cuando nos enojamos. Pero la pregunta es ¿qué hacer cuando una mujer está enojada? ¿Qué hace, por ejemplo, Santiago cuando la mamá está enojada? Por ejemplo, ¿qué hace su esposo cuando la mujer está enojada? ¿Qué hace usted cuando el otro está enojado? Es importante que nosotros también entendamos que el enojo y es también importante esto, mujeres. El enojo no es que el otro hizo algo. Muchas veces yo me he puesto a mirar y yo me doy cuenta que el enojo no es porque el otro hizo algo. Yo me enojo por mi forma de ver las cosas, por mi percepción. Por ejemplo, si yo soy latina y a mí me toca sacar dinero para pagar algo, yo me enojo porque el otro permitió que yo pagara, pero una mujer americana saca su dinero y ella no se enoja porque el otro permite que pague. ¿Sí ves? Son dos, es una misma acción, pero el enojo actúa diferente. Es diferente. Entonces también vamos a mirar que no es lo que el otro haga lo que te enoja, es lo que tú traes en tu cabeza y cómo tú percibes las cosas lo que te hace enojar. ¿Qué hacer cuando una mujer está enojada? Bueno, una de las cosas que eso me gustaría preguntárselo a a Santi no, no, no le digas nada, no le pregunte nada, quédese más bien, como cuando uno dice, aquí hay una, hay un chiste que me gustó mucho y es cuando haces como el oso, ay, ¿dónde fue que yo lo escribí, muchachas? Déjenme un segundito, les voy a dictar este. Discutir con una mujer enojada, discutir con una mujer es como cuando lo ataca un oso, lo mejor es hacerse el muerto con la esperanza de que se aburra y se vaya. Óigame pues, mire esto que tan interesante, discutir con una mujer es como ser atacado por un oso, lo mejor es hacerse el muerto con la esperanza de que se aburra y se vaya. Ese, ese me gustó, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque es que es como entrar, porque el otro está enojado. ¿Qué hacer cuando el otro está enojado? Es que está enojado no es conmigo, es con las actitudes que yo puedo hacerle reflejar a su niño. Y cuando yo aprendí a entender eso, yo ya no entro a discutir con el otro, yo más bien hago como el oso, me quedo quieto, como muerto, hasta que el oso huela y huela y diga, no hay nada que hacer, se aburra y se vaya. Eso fue lo que yo aprendí. Oye, pero eso se aplica también cuando la otra persona tiene la energía femenina. Claro, claro, hay hombres que tienen la energía femenina y entonces también es que el enojo, o sea, obviamente nosotros hablamos de mujer porque estamos en este, a las 11, 12 con la mujer del futuro, pero hay muchos hombres que tienen esa energía femenina y tienen un enojo que se enojan por todo. Entonces, yo tengo que aprender a entender también esa parte es que él no está enojado conmigo, o sea, no tomo ese enojo de manera personal. lo que más bien es voy a empezar como a hacer una película desde qué momento ella se enojó o desde qué momento él se enojó y entonces yo devuelvo esa película y empiezo a hacer que esa física cuántica, que ese observador que soy yo empiece a mirar cuál fue ese efecto que hubo en esa persona y uno dice ah, ya entiendo, claro, ya entiendo, lo que pasa es que él tiene una manera de pensar hasta que se aburre. En mi caso, mi esposo tiene la energía femenina y yo la masculina, exactamente mujeres, a veces nosotras somos las que tenemos la energía masculina y a veces ellos la femenina no quiere decir que sean del otro lado ni nada sino que es una energía y hay muchos muchos hombres gracias por tratar ese tema que también la pregunta entonces sería qué hacer cuando una persona se enoja ese está está bueno ok en mi caso dice por aquí Valeria en mi caso en el que no quiero discutir más y él sigue y sigue ok a ver ese tema está bueno Valeria llega un momento en el que no quiero discutir más y él sigue y sigue para ese hombre o para esa persona si yo estoy viendo que esta persona está enojada mejor voy a ser como el oso no es como el oso esperen un momentico es mejor hacerse el muerto con la esperanza de que el oso se aburra y se vaya esa podría ser una técnica pero como él sigue y sigue y sigue y es como buscándote a ver si te explotas entonces en ese caso le puedes responder de esta manera Valeria para que eviten discusiones y le puedes decir mira yo en este momento reconozco y acepto que estoy muy enojada el problema es que no sé por qué y no sé explicarte qué fue en sí lo que me molestó déjame voy a estar un momento conmigo y después cuando yo ya no esté o al menos sepa por qué te digo por qué pida ese pida ese ese respeto porque también hay que respetar que el otro está enojado o sea es que es que la que se enojó es mi niña interior son mis programas el que se enojó es si ese hombre vive muy enojado es porque tiene un niño emocional muy dolido porque una persona madura una persona con crecimiento personal una una persona con crecimiento con inteligencia emocional no se enoja por nada la persona que se enoja por todo que no sabe que 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 se enoja por nada es porque tiene un niño emocional muy dolido entonces yo como vivo con ese niño emocional le voy a decir mira yo estoy enojada o sea estoy molesta y la verdad es que no sé ni por qué porque hay otra cosa que cuando uno dice el enojo a veces no son las razones por eso yo antes de que ustedes hablen mejor escriban siempre muchachas miren yo tengo un cuaderno esta es la mejor técnica y les voy a dar esta técnica que hacer cuando una persona está enojada le voy a quitar la mujer porque veo que aquí hay muchos mujeres con hombres que se enojan más que nosotras mismas voy a contestar esta pregunta denme un segundito que les voy a dar este ejercicio denme un segundo que quiero buscar cuando me enoje o quiero buscar una lista acá para que vean el ejercicio denme un segundo que ya no lo encuentro ave mario hace tiempo no me enojo que es todo eso ok cuando que hacer cuando una persona está enojada listo en este caso lo que vamos a hacer es si soy yo la que me enoje por ejemplo yo me he dado cuenta que a veces yo me enojo cuando veo como yo soy celosa porque tengo una historia ancestral de celos para eso es importante el árbol ganeológico y para eso es importante estos 15 pasos yo soy celosa porque en mi programa de niña yo tengo los celos alterados entonces cualquier mujer que llegue que tenga la misma hormona esa hormona ay Dios mío quiero aprenderme esa hormona la veo en ella la huelo inmediatamente yo yo disparo entonces como 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 yo he hecho para eso aprendo a conocerme y no digamos si estoy en una en una fiesta o algo y yo ya me di cuenta ya tiene la misma hormona entonces el autoconocimiento va haciendo que yo controle mi enojo otra manera escribo que me enojó ah me enojó la indiferencia a mí me enoja la indiferencia del otro por ejemplo no me no me llegó con agua se lo tomó todo y no me dio muchachas a mí me enoja eso que va a saber mi esposo que a mí me enoja eso es que cuando el niña la niña emocional tiene tantos traumas es muy complejo poder identificar qué es lo que al otro le enoja entonces si le enojo algo la otra persona ni siquiera tiene idea de por qué está enojado entonces yo no tengo por qué ir a estar preguntándole ¿estás enojado? qué tenés qué te pasó qué hice no no reclame no reclame usted continúe como unicorriente o sea no le meta el dedo a la llaga es lo que yo quiero decir y si la persona te está acechando mucho entonces por favor revisa qué es lo que te hace enojar y después hablamos escribe mándelo mándelo a escribir dígale vea mi amor es que usted la verdad yo no sé por qué te enojaste porque no haces como una investigación a ver qué fue lo que te hizo enojar y después cuando ya no estés tan enojado podemos hablar podemos entablar una conversación pero así no sé y lo que vas a hacer es que me vas a hacer enojar a mí también y yo no quiero discutir yo te amo y yo quiero que vivamos bien y vivamos tranquilo y si lo ves enojado acuérdese no hagas nada no digas nada que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada nada 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 que si usted no dice nada no alborota el avispero el otro hace como el que les escribía ahorita se aburre y se va usted hágase como el muerto para que le dé espacio al otro de que pueda auto observarse porque ese es el problema que no le damos espacio al otro para que se auto observe otras veces me ha pasado dice Isadora por acá en lo que está escribiendo otras veces me ha pasado que se enoja y en cuanto ve que me enojo yo se le pasa y se pone muy sedita bueno esas son estrategias del otro para no enfrentarse a sí mismo sino que le pasa la rabia al otro a ver el otro cómo reacciona y eso es entregarle el control al otro entonces porque es un juego o sea es un juego acuérdense muchachas que el campo electromagnético se afecta y nosotros somos creadores de la realidad si nosotros vivimos con una persona que se enoja por todo es porque a nivel de onda partícula una necesita a la otra o sea es como que se como que se van juntando y uno dice pero yo no puedo creer son los programas que se van juntando son las creencias que se van atrayendo y el otro está reflejando algo también que los dos tienen que solucionar porque digámoslo lo que tú dices en ese caso se enoja y cuando yo me enojo porque hay un disparador hay algo que te dispara y la frecuencia del enojo hace recuerda esto esto que te dije ahorita atraes lo que sientes permanentemente en tu mente entonces él se enoja y te hace enojar a ti entonces a la final materializan el enojo eso es lo que a nivel de física cuántica se dice que nosotros somos observadores y que somos los creadores y materializamos nuestro lo que nosotros sentimos esa es la manera porque él se enfoca tanto 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 en acecharte que a la final logra y dice yo tenía la razón no sé si te queda claro Isadora esa parte y ahí es muy importante entender esta parte de la física cuántica materializamos lo que sentimos y buscamos y buscamos y buscamos hasta que lo logramos no importa que sea en un campo electromagnético de enojo porque en ese enojo fue que vivimos en ese enojo es que nos criamos por lo tanto nos envolvemos en ese enojo Marimelda entonces que tenemos que hacer para salir de ahí de esa energía usted salgase salgase o sea mira yo sé que estás enojado y yo ya entiendo que el enojo no es conmigo es algo en ti es algo que tú estás viendo que yo te estoy reflejando pero tienes que evaluarlo pero no va a ser conmigo y entonces tú te sales no sé si te queda fácil hacerlo en el caso tuyo Isadora o o te parece que es muy difícil practicar esa parte me gustaría que me contestaras a ver si podemos trabajar un poquito pon atención ah no este es lo que dijimos ayer ¿por qué está enojado? puede ser por estrés también a veces una persona cuando vive muy estresada se enoja fácilmente puede ser por celos a veces nosotras las mujeres nos enojamos cuando entra una persona y el otro ni tiene idea de que yo me enojé porque entró esa mujer y es que yo tengo una una niña muy dolida a nivel de celos yo lo estoy trabajando con la educación lo estoy trabajando con estos 15 pasos lo identifiqué y estoy entendiendo la parte de una mujer celosa cómo manejar esos celos pero entonces por valores diferentes lo mismo que hablamos ahorita porque los valores tuyos como colombiana son diferentes a los míos como mexicana como argentina como americana tener un novio argentino y tener un novio colombiano y tener un novio americano son tres valores diferentes no tomarse todo tan personal exactamente el enojo el día que yo entendí es que el enojo no es contigo el enojo es con esa niña carente y a veces sabes que ha hecho yo cuando veo bueno yo no veo que mi hijo casi nunca está enojado o mi esposo a veces lo que hago es si lo veo enojado porque uno lo conoce uno conoce su gente le veo un gesto y yo ah se enojó o se enojó este se enojó y ahí mismo voy en pie y miro porque a ver que le pasaría está estresado está celoso los valores son diferentes puede ser baja autoestima o le falta inteligencia emocional voy lo voy lo lo estudio muchachas también podemos estudiar al otro ah es que son valores es una cuestión de valores el hombre mexicano yo que soy colombiana les voy a dar otro ejemplo de de enojo de una colombiana viviendo con un mexicano ¿quieren saber ese chisme? o si no ya acabé me ha pasado que una persona muy querida para mí estaba con un muy mal día le dije algo y se enojó conmigo ahora me causa gracia pero en ese momento lloré un fin de semana completo ¡ay! que pecado mi Valeria en serio que hermosura sí y el enojo no era contigo es una niña que está muy dolida son unos programas que tienen y entonces ahí lo tenemos que entender bueno por aquí me dicen que sí que les cuente el chisme de una colombiana viviendo con un mexicano y cómo me siento enojada o que el otro se sienta enojada por ejemplo nosotras las colombianas no voy a hablar de nosotras porque de pronto hay una colombiana ahí que dice yo no soy así está hablando de todas en general bueno voy a hablar de mí como colombiana ¿ok? claro ahora comprendí lo que pasó exacto listo entonces yo colombiana por cuestiones de valores por ejemplo cuando alguien se corta el cabello y se rasura yo siempre no sé si vieron a mi hijo como quedó de lindo y yo siempre le digo y lo miro y le digo ¡ah! como está de lindo se motiló y se rasuró ¡qué belleza! está muy bonito y para dónde vas pero esa es una expresión mía colombiana porque yo siempre digo ¡ay! como está de bonito se motiló y motilarse para el mexicano es que se cortó el pelo porque motilarse para el mexicano es que le cortaron las manos todo eso lo he aprendido pues ahora que vivo en Estados Unidos y que vivo con un mexicano entonces voy aprendiendo entonces resulta que mi valor mi cultura cuando alguien se corta el pelo y se rasura yo le digo que quedó muy lindo y lo miro así ¡ay! como quedó lindo y entonces adivine para el mexicano lo que significa que le diga que quedó muy lindo que yo le estoy coqueteando o ¡ay! pero usted tan atrevida como le dice como quedó de lindo y eso genera un choque y eso puede hacer que otro se enoje si yo le digo a otra persona ¡ay! como quedó de lindo y mi esposo ahí mira como ¿eh? ¿qué hay? mire que es una cuestión de valores entonces después con el tiempo que nos vamos educando y que vamos entendiendo esta cuestión de los valores entonces ya mi esposo cuando todos porque yo vivo como aquí viven como ocho hombres y yo a todos les digo ¡ay! como quedaron de bonitos ¡ay! te estaba extrañando te queremos te queremos y así y ya mi esposo no se enoja porque es normal y ella entendió que no es que yo estoy coqueteando que no es que yo estoy faltándole el respeto a él simplemente es una cuestión de valores es una cuestión de valores diferentes de forma de expresarnos entonces es bonito de verdad entender que me siento enojada no por lo que el otro hizo sino por mi percepción y por la manera como yo percibo las cosas y como mi niña interior está de lastimada yo soy una mujer que me enojo por celos pero eso no es un problema de mi esposo es un problema que yo tengo porque tuve un papá celoso y yo lo estoy yo celo a mi papá en él cuando yo aprendí entendí eso dije ay me han caído no sé cuántos 20 mujeres bueno mujeres hermosas esto se me fue muy largo mañana nos vemos ahí le quedó el chisme perfecto me encanta a ver llegó el momento hombres con energía así así es a ver qué más por aquí está estoy leyendo cuando valeria cuando tú te dices me pasa que me dejo a mí misma no me no te enojes no es nada respira profundo pero es más fuerte que yo en ese caso más bien tome el lápiz y papel y coloque por qué estoy enojada por qué estoy enojada y si le toca escribir y escribir y escribir y escribir por qué y saque todo lo que lo que usted piensa es muy importante porque a veces ignorarla es peor por ejemplo por qué estoy enojada porque se le olvidó porque no me guardó porque se lo comió todo porque ni siquiera me sirvió porque cuando le dije que me guardara no me guardó porque ellos se lo comieron todo porque porque es mi culpa porque o sea fíjate que esa lista es la niña y cuando tú te das permiso de preguntarle a esa niña por qué estoy enojada y entonces digo ay es que él está muy indiferente porque me enojé porque él está indiferente entonces usted escribe me enojé porque él está indiferente porque la niña le tienes que prestar atención o sea en ese caso Valeria la técnica de respire profundo esa niña está así como tan enojada y hay que decirle a ver usted misma con usted misma le dice a ver por qué estás enojada vas a vas a escribirme diez razones la parte consciente de nosotros cree que eso es una idiotez o que o que qué pena escribir eso y si alguien lo lee no importa búsquese un cuaderno que usted pueda tener para usted sola ellos ah porque estoy enojada por la indiferencia porque no le interesa por la indiferencia total porque estamos en crisis o sea tantas cosas que la mente te va sacando preguntarle al otro cuando le pase el enojo poder conversar y decirle me gustaría díganle a su esposo me gustaría que escribieras por qué te enoja tanto lo que cualquier razón o sea la circunstancia por qué te enoja tanto eso y vas a ver que entre los dos van a aprenderse a conocer y vas a ver que van a encontrar muchas cosas que van a encontrar muchas cosas es importante también mujeres que nosotros de alguna manera eduquemos a las personas que viven con nosotros o sea con cariño con amor pero también es importante por qué te enojaste dame 10 razones por las que te molesta y por qué piensas que yo estoy en un grado de indiferencia por qué se enojó por tu indiferencia ok dame 10 razones por las que yo estoy indiferente ah porque serviste agua y no me ofreciste esa puede ser una razón ahora si tú ya sabes que cuando sirves agua el otro se enoja quién sabe cuando era niño a lo mejor aguantó mucha hambre no le dieron agua no le prestaron atención pobrecita la niña entonces qué va a hacer usted cuando usted vuelva a servir agua sirve agua lo primero que va a hacer es amor ¿quieres agua? solamente ese hecho de decirle amor ¿quieres agua? él te puede decir no tómatelo ok mi amor ese niña nunca jamás se va a volver a enojar por eso porque identificó esa raíz de que se enojaba porque no le compartían es que muchachas tenemos tantas cosas bueno chao que mañana nos vemos porque si no aquí me quedo chao 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 chao